El invierno también ha causado severos daños en la producción agrícola. Es lo que sucede en el cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, donde las afectaciones por las lluvias se evidencian en los cultivos de arroz y plátano. César Velastegui viajó hasta esa localidad y nos tiene un reporte. Quienes viven en el recinto Macul, en Vinces, provincia de Los Ríos, tienen que usar canoas para movilizarse. Y es que en las últimas semanas este sector se ha visto afectado por el periodo invernal. Ana Miranda dice que el nivel de agua sube constantemente luego de una intensa lluvia. No tenemos ni canoa para podernos trasladar al otro lado, solamente pasamos botado con el agua casi a la cintura. Se aguanta hasta que ya se pueda, hasta que ya el agua nos suba un poquito más y ya tenemos que salir de aquí a los albergues. A los moradores de recintos como Macul, La Felicidad, 5 de octubre, entre otros, a diario deben prácticamente nadar para salir a sus zonas de trabajo. Para entrar y salir tenemos que botarnos porque no hay ni canoa a veces por aquí. Si sigue lloviendo tenemos que evacuar ahí, por ejemplo, a buscar a los vecinos. Y uno de los principales problemas que afrontan quienes viven en estos cinco recintos que afectan aproximadamente 200 familias es la provisión de agua potable. Cultivos como arroz y plátano se han inundado, generando graves pérdidas. Una de estas áreas hay hundidas aquí, hay bastante pérdidas. Ahorita quería bajar vueltas y se subió vueltas el agua para arriba. Y ahí se acabó de hundir todo esto. ¿Y ahí la producción ya no vale? Ya no vale, pues ya está podrido. Ahora esperan que las lluvias disminuyan para que el nivel de agua baje y nuevamente iniciar sus cultivos. Gracias.